Es un operativo rapidísimo, rapidísimo porque en realidad se evitaron algún tipo de protocolo, eso se hizo más por la experiencia que tiene esta gente, salió todo bárbaro, lo único que, bueno, lamentablemente esta mañana a la madrugada falleció el chiquito, pero porque no soportó otro paro cardíaco, pero se obró con la mente y el corazón y el sentimiento y, bueno, lo único que me queda decir es que esto se tiene que derivar en ya, ya, reuniones, consenso, ver cómo se puede hacer, tomen conciencia quiénes corresponden, las empresas, empresarios, ejecutivos, gerentes, no sé, pero que salga algo en concreto, ya está demostrado, ya está demostrado. Querían demostración, la tuvieron, lamentablemente.